¿Y cómo lograste que Raquel te diera la clave? Ella no me la dio, la encontré yo. Me acordé que de niño ella siempre la revisaba en su agenda cuando la olvidaba, así que me la puse a buscar entre todas las cajas del ático y la encontré. Mira, Victoria, sé que últimamente tu lealtad está más con Adriano que conmigo, pero espero que no le digas nada de su hijo hasta que yo hable con él. ¿Por qué no? No, necesito saber que su hijo quiere conocerlo antes de que Adriano sepa de él. Está bien. ¿Y estás seguro de que esa es la clave? Sí. Así que esta misma noche lo vamos a comprobar. Te espero en mi casa. Vamos a tener una supuesta reunión de trabajo tú y yo. Gracias. De verdad no sabes cuánto te lo agradezco. A ver, ya te dije que esto no lo hago ni por ti, ni por tu noviecito, ni por mí. Lo hago por nosotros, por los Altamira. Solo quiero que vivamos en paz. Cuídate. Tenemos que llevarlo al hospital. Ya les dije que estoy bien. No hagan un escándalo de esto, ¿sí? Es que no puede ser que el puerto sea tan peligroso. Luego con una pistola, o sea... Ya no exageren, no es para tanto. No, 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 hijo. Yo creo que tienes que ir al médico, ¿eh? Porque nada más con los altrucitos... Mamá, mamá, estoy bien, estoy bien. No puede ser. Mañana voy al hospital temprano para que me revisen, ¿ok? Está bien, está bien, está bien. Bueno, si ya no hay nada en lo que les pueda ayudar... Yo diría que fueras por el médico, pero pues este no quiere. Ya, ya, ya. Prima, no me trae una cerveza, por favor. Sí, ya. Bueno, yo me paso a despedir. Uy, ya voy, Dios mío. ¡Sorpresa, mi amor! Cristóbal, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿No me extrañaste? ¿Qué? Dios mío, ¿qué estás haciendo? Estás borrachísimo. A ver, te tienes que ir a tu casa, no te puedes ni parar. No, 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 nada de taxi, no. Porque si yo me voy, pues te voy a extrañar mucho, mi amor, y yo quiero estar toda la vida contigo. Cristóbal, no. Necesito hablar contigo. Espero que me digas que quieres regresar a trabajar a la naviera. Es sobre el hijo de Adriano y la tía Valentina. Di con un nombre y quiero saber si Rafael lo sabía. ¿Perdón? Sí, Rafael entró a trabajar aquí con un currículum bastante mediocre. Quiero que me digas si él sabe o yo tengo que decirle que es nuestro primo. Qué bueno que viniste, Sofía. Oh, lo siento mucho, pero Mariana perdió el teléfono con la grabación. Mi hermano no me deja hablar sobre eso. ¿Tu hermana? ¿Blanca? ¿Está aquí? Sí. ¡Blanca! A ver, sí, sí, ve a buscarla que la quiero conocer. Ándale. Parece que se fue. ¡Blanca! ¿Cómo se va a ir? ¿Y que tú estás solo? Nadie te está cuidando. Buenas tardes. Hola, princesa. ¿Tú eres la hermana de Hugo? No. Ella no es Blanca. No, yo no soy Blanca. Pero ella se acabó de ir hace un rato y me dijo que Hugo tenía que estudiar. Así que lo mejor es que se vaya. Sofía quería jugar con el niño y yo quería aprovechar a conocer a la tal Blanca de la que todo el mundo habla. Ya te dije que no está. Así que lo mejor es que se vaya. Perdón, princesa, otro día juega. Pero, Karina. Hugo, si quieres te vengo a visitar otro día o tú me puedes ir a visitar a mi casa. Gracias, pero le tengo que preguntar a mi hermana. Vente, Sofía, vámonos. Y mucho cuidado en el tono que le hablas a mi hija. Mira que nosotras habíamos venido en son de paz. No le he dicho nada malo. Te dije que Hugo tiene que estudiar. Así que, por favor, vete. Y la próxima vez avisa antes de venir. Yo no sé qué está escondiendo la tal Blanca, pero me queda clarísimo que tú la estás cubriendo. Bueno, eso a ti no te importa. Vete ya. Con mucho gusto. Bye, Hugo. Vámonos, querida. Les voy a acompañar a que se suban al carro. No, tú no vas a ninguna parte. Te quedas aquí. Eres igual de mentirosa que mi hermana Blanca. Y para que veas lo generosa que soy, con tal de que te vayas, estoy dispuesta a no usar las pruebas que tengo en tu contra sobre el asesinato de Memo Guerrero. No, estás demasiado tranquila como para haber perdido. Te conozco y tú no te rindes tan fácil. De verdad, yo ya me cansé. Ya no quiero perder mi tiempo contigo. Te quedaste con Victoria. Nos quitaste un cliente. Por el amor de Dios, déjanos en paz. No te creo nada. Es que nunca me creíste nada. Mejor te vas con tus dudas. Ya no te quiero ver. Si me estás engañando, lo voy a descubrir. Suerte en tu investigación, Adriano. Mi mamá. Es una carta dedicada a ti. Sí, la escribió cuando yo era muy pequeño. Mi mamá, Tita, me la entregó cuando cumplí los 18 años. Mi niño, no te entrego porque no te quiera, sino porque no puedo cuidar de ti. Memo Guerrero me ha dicho que ella será una excelente madre. Es su letra, ¿no? Sí. Su letra. Su firma. Y Raquel nunca me las enseñó. La tía Raquel solo cumplía con su voluntad y con la de mi mamá, Tita. Ella me aceptó con la condición de que nunca me alejaran de ella. La tía Raquel no tiene la culpa. Hola, Rafa. Hola, señor Adriano. Yo soy Karina, prima de Rafa. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo sé que ustedes están pasando por un montón de emociones en este momento. A mí todo esto me parece extraño. Pero yo quería pedirles un favor. Que tengan mucho cuidado con mi tía. Ella está muy nerviosa con todo esto. Prima, prima. No te preocupes. Adriano ya se iba. Y no va a volver nunca más. Te puedes llevar esa carta. Es más importante para ti que para mí. Estoy feliz de haberte conocido. Pero si no quieres saber nada más de mí, creo que debo entenderlo. Que estás muy bien, Rafael. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿pero qué te pasa? Nuestro papá, ¿no lo quieres conocer? Karina, no quiero nada de él. Absolutamente nada. Buenas noches a todos. Adelante, Rafael. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero hoy es una noche especial. A partir de hoy, Rafael es una altamira. Bienvenido, Rafael. Esta es tu casa. Gracias, Catalina. Bienvenido a la familia, mentiroso. ¿Qué te pasa? Ya, tranquilo. Mamá, te estoy esperando. Ya me hice la enferma y no he llegado. Y además, ya me está dando sueño. Y no quiero dormirme sin verte. No es culpa de Rafael. Yo fui la que inventó que era mi primo. ¿Por qué mentiste, Mariana? ¿Qué relación tienes con él? ¿Y qué quiere ese tipo con mi familia? Nada, Eduardo. Lo único que estaba haciendo era ayudarme a acercarme a ti. A ver, ya deja de tratarme como un imbécil y dime la verdad. Eso no tiene nada de sentido. Sí tiene sentido. Escúchame, Rafael ha sido amigo mío desde hace mucho tiempo. Yo le pedí su ayuda y a cambio yo lo ayudé a él. Hablé con Cristóbal para que le diera trabajo en la naviera. Eso es todo. A ver, ¿por qué tú, mi mamá, Victoria, todas tienen que mentir? Nadie me puede decir la verdad. No, no, no. A ver, discúlpame, pero a mí no me compares con esa Victoria. A ver, si te comparo con ellas es porque siempre están ocultando algo. No, Eduardo, espérate. Yo te amo. Como supuestamente me ha amado Victoria. No, yo te amo de verdad. Con muchos errores del pasado, pero te amo. Te has comunicado con Adriano Ferrer. Deja tu mensaje. Adriano, soy Fernanda. Necesito que te comuniques conmigo. Es muy importante. Llámame. Cuando todo esto se acabe y tengan el resultado del ADN, me imagino que Adriano va a querer regresar a Nueva York. Así es. ¿Tú te irías con él, Victoria? Sí. Me voy con él y con mi papá. Mi papá me necesita. No sé. Debes estar sufriendo mucho por causa de la salud de Peter. Perder a un padre es algo terrible para cualquiera. ¿Cómo? ¿Cómo murió tu padre? Prefiero no hablar de ese tema. Perdóname, yo no quisiera en tu... No te preocupes. Es un tema doloroso para mí y no quiero hablar contigo de eso. Mejor me voy. Hay algo que necesito como que sepas. Aunque lo nuestro no haya funcionado y ya no estés conmigo. No me arrepiento de lo que tuvimos. Hiciste volver a confiar. Hiciste volver a creer en el amor y... apoyaste con mi hija de la manera más generosa que le ha ayudado y... Eduardo, yo no sé qué decir. No digas nada, solamente escúchame, ¿sí? Victoria... Eres una mujer excepcional. Y más le vale a Adriano que te cuide, que te haga feliz. De lo contrario, me voy a encargar de ponerlo en su sitio. Y aunque te vayas lejos y Adriano se vuelva el dueño de todo Nueva York o de toda la ciudad... Quiero que sepas que aquí... en mí siempre vas a tener un amigo. ¿Libre? No lo puedo creer. Tuviste suerte. Esa señora te salvó y por el momento ya no necesitamos de tu ayuda. ¿Pues a qué, me puedo ir? ¿Me puedo regresar a Madrid? Puedes ir al diablo si quieres. Voy. Buenos días. Me imagino que ya te contaron. Ya, Raquel, ya me enteré que ustedes dos llegaron a un acuerdo. Ajá. Ahora espero que tú cumplas con tu parte del trato. Sí, sí, claro. Y Raquel... Si me vas a dar las gracias, ahórratelo. Y si me quieres decir algo, pues tampoco me interesa. Lo que quiero es que me des esa grabación y no verte nunca más. Bueno, ya escuchaste a la señorita. Sí, claro. Hablé con Montenegro y quiero una reunión con usted. Volverá a México pronto. Más le vale que se apure. No vaya a ser que me arrepienta. Aquí está la grabación, Raquel. Adriano ya no te va a poder meter a la cárcel. Nos vamos a pudrir juntos en el infierno, Adriano. Pero en esta vida yo siempre te voy a ganar. Hoy quiero que me digas que me amas, quédate, quédate.